No les voy a mentir, hoy día está siendo un día de muchas emociones Entre que Micaela se siente mal, está vomitando Vamos a limpiar los moscos ¡Suscríbete al canal! Lo necesitaba Llevamos tres noches sin dormir nada Mateo y Micaela, si ya siguen mi canal saben que duermen perfecto De ocho y media de la noche a siete y media de la mañana, toda la noche siempre Y Micaela andaba despertándose, despertándose en las siestas y en las noches Y yo pensé que eran pesadillas Y aparentemente no eran pesadillas Por ende mi café Anoche empezó con tos, mocos, estornudos, malestar Me tuvo toda la noche metida en su cuarto, no quería que la suelte Como siempre detrás de un comportamiento de ellos siempre hay como algo que está pasando Ahorita los tengo comiendo, les dejé comiendo desayuno mientras hablaba un ratito con ustedes Pero bueno, como toda madre, en el 2020 Todo resfrío que esté por venir No nos emociona Así que hoy tenemos Cita en el pediatra Estoy rezando a Dios que no sea nada más Que no sea nada de qué preocuparme Y pues bueno, mientras tanto los voy a poner a hacer una actividad Para distraerlos un poquito Porque Micaela está medio abajoneada Con medio malestar Y Mateo se le está queriendo prender Estoy rogando a Dios que no se contagie Pero bueno Vamos a hacer una actividad con las manos Con arroz de colores Para distraerlos Algo sensorial Como para que se distraigan Si no me siguen en Instagram Les voy a poner la cuentita aquí Les hago todos los miércoles actividades para hacer con sus pequeños Y bueno Deseenme suerte en el pediatra más tarde Que no sea nada Porque yo voy tres noches sin dormir Y realmente uno se olvida lo que es estar sin sueño La falta de sueño Lo que hace al humor Lo que hace al día Lo que hace a todo Pero bueno Voy a buscarlo A ver que se hayan terminado su comidita Y hacer la actividad con ellos Pica, ¿con quién dormiste anoche? Pelo ¿Cómo que con un perro? Yo no soy un perro ¿Qué tal? ¿Con quién dormiste, Pica? Pelo Uy, ya la abriste Mostrales el arrocito de color ¿Qué es eso, mis reyes? Arrocitos de color Son en la hora muy deliciosa Ya, venga Les voy a mostrar cómo tenemos que hacer Pica, ese rollo está crudo Ven acá Mira Aquí atrás dice Pica, sentate aquí Y acá dice Marte Esperen, así es, miren Sentate aquí, Piquito Primero le vamos a poner Le vamos a poner todavía, mi princesa Está muy bien lo que estás haciendo Pero lo que hay que hacer Primero Es le vamos a poner cada uno Tomapica No, primero esto, mi amor La idea está muy bien Lo estás haciendo muy bien Así como, Mateo Ponele gotitas Eso Muy bien Ponele más piquita No, a la alfombra no, mi rey Aquí, a la parte de arriba Solo a la parte de arriba Ya, listo Marteo ya terminó Pica, ahora vamos ¿Qué son los garrositos de colores? Yo voy a pegar Los vamos a mezclar Yo quiero amarillo Los vamos a mezclar Los tres van a poner Yo voy a pegar Miren, espérense Los vamos a mezclar Los tres Eso Eso Espera, piquita Tienen que ponerlos en su arbolito Eso Muy bien Todo No pasa nada No pasa nada, mi amor Esta actividad es buenísima para ellos Porque trabajan Todo lo que es sensorial Y después, pues bueno Lo limpiamos ¿Te gusta mi rey? Mateo Oigan Uy, 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 uy Espera, piquita Tengo que ponerlo bien A la mano la manito A ver Uy, a ver si son mocos Uy ¿Te sentís bien? Mateo Vaya en tus manos Vaya en tus manos Ya princesa Vamos Vamos a almorzar O todavía Quieren jugar un ratito Un ratito Ya Vamos a jugar un ratito La peor idea La peor idea del mundo Hacer esto encima de una alfombra Les recomiendo hacerlo en piso Para poder barrer Ahora no sé Ahora no sé qué voy a hacer con esto Chicos, no son perros Perros Ay, Dios Es moco A ver princesa Es un perro Pero creo que por lo menos eso me dice que es un resfrío normal No sé Bueno, ¿me ayudan a limpiar esto? No Miren cómo se quedó Miren cómo se quedó No pica No pica No No te cuente Piquita No te olvides que está resfriadita ya mi amor Pero tenemos que ser extra buenos con ella Están Está súper consentidora Quiere estar conmigo Pero debe estar muy churaco Solamente pedirle a Diosito que no sea nada ¿No, verdad? Ahí estábamos a almorzar y nos hacemos una siestita antes de ir al pediatra Así que bueno Aquí jugando con ellos van a almorzar Luego los duermo Y en la tarde al pediatra Jugar que no sea nada Pedir que no sea nada Es una gluva ¿Es una gluva? Es una gluva para levantar árboles Ah, es una gruva para levantar árboles Ajá Y pongo Acima Es una gluva para levantar árboles Pap 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 Es un mambo Pero un poco Que destruye la cosa Guau Porque es la bola que tiene eso Por lo que Pap 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 Y como hace, este animal nadie sabe como hace El mono ¿Cómo hace el perro? ¿Qué bueno, si no lo hagan encima de una alfombra? Ya les dije que no lo hagan encima de una alfombra Pero el resultado de la actividad de encima de una alfombra Mire, ahí afuera gustaste Sí Terrible idea, hagan encima de piso Oh, por Dios O mejor en el jardín O en el jardín, sí Mateo, me encanta cómo estás armando Lego Amén No se desprende la pulguita, pero no se desprende la pulguita. ¿Me querés ayudar, Pica, a recoger? Vamos, dame la mano Vamos a recoger los arrocitos ¡No, no! ¡Yo lo he hecho yo! Lo hizo sin querer, mi Dios Muy bien, Pica Eso, ponelo en el basurerito, princesa Aquí, eso Pongan el basurerito Ya, recogelo, barrelo nomás, mi amor Ese no sirve igual Está con pelito ¿No, mi amor? No, mi amor, está con pelos ¿No está con pelos? Tiene pelos, Pica ¿Ves cómo tiene pelos y está sucio? Pero no está tranquila, Día Sí, está tranquila Pero está con mocos y estornudos Ahí viene el estornudo, ahora, mira Lo veo venir Lo veo venir ¿Viste? Salud, princesa Bueno, vamos, ya, ya Pica sopa ¿El almuerzo es sopa? Hola, buenas tardes Ajá, es que está sencillo Vamos a limpiar los mocos Ay, yo, yo Vamos a limpiar esos mocos Agua ¿Las tortugas viven en el agua? Ajá Vamos a soplar, mira Cuando yo te limpio Vos tenés que hacer así ¿Ya? Ya A ver Muy bien Una vez más Con la nariz Esa es con la boca Con la nariz, mira mamá Eso Una vez más Muy bien, mi amor ¿A quién le gustan las... Yo quiero Yo quiero Sí Yo quiero los mocos ¿No quieres los mocos? Sí Mateo, pica Sopa Vení, piquita Aquí está el morcito Sopa Le lavaste las manos a pica, amor A los dos Mateo, ven a almuerzar, mi amor Mañana, Mateo A ver, le comé a ti Me voy a llenar, mi chávez y voy ¡Ah! 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 Bueno, esta princesa terminó de almorzar y se vomita enterita todo mi cuerpo se vomitó ella así que vamos a dormir ¡Ah! Toma, mi reina toma un traguito más ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Sí! A ver, esa es moco y yo es moco uno más, ¿ya? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a dormir! ¡Ah! 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 me estaba vomitando me da miedo que se me ahogue o algo así que aquí estaré yo rogando que no le dé fiebre ¡Ah! 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 no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! No les voy a mentir Hoy día está siendo un día de muchas emociones Entre que Micaela se siente mal, está vomitando Se despierta cada rato, no está durmiendo su siesta Al pobre Mateo no le podía ir a dormir porque Micaela se despertaba cada rato Y Pica no está durmiendo como ella duerme normalmente Quiere que la alce en brazos y la suelta o llora Si siquiera su papá la toca, grita únicamente con mamá Y Mateo ahorita que lo acosté a dormir empezó a toser, estornudar Y entonces me imagino, Dios no quiera Que también se vaya a resfriar Y están las emociones de preocuparse por mis hijos El cansancio que tengo ahorita que estoy muerta, cansada La cantidad de trabajo que tengo que hacer y que sé que no lo voy a poder hacer Porque voy a pasármela en el pediatra y cuidando a mis hijos No sé Hay días que están repletos de emociones Y creo que el estado mental que uno se mete De no hacer lo peor Hace que las cosas fluyan mejor Así que solamente voy a esperar a que sean las 4 y media de la tarde Para ir al pediatra y ver qué nos dicen Quedarme un poquito más tranquila Y bueno No hay mucho más que pueda hacer Bueno, Piquita está sin polera Porque se le subió Según yo, está con fiebre Según Nico, no Le están sudando las manos No sé, esa es su teoría, Nicolás Es que te sudan tus manos y no tenés fiebre Pero bueno Ya llevaban los niños por lo menos 5 meses sin resfriarse 8 8 Desde febrero Así que bueno No dejan que A ver Vamos a ver si lo estoy haciendo bien Porque me mandó las medidas de bioseguridad A ver qué me puso Me dice Llegar puntualmente A avisar a lidiar barbijo para los dos Tengo barbijo para los dos ¿Tenés barbijo? Sí, pero igual yo no entré Un paciente Un adulto por paciente Así que voy a entrar yo con Pica Y Nico se va a quedar Con Teorita fuera del parque Mateo, ¿vos también vas a acompañarnos? Mi rey Vamos a ver Que tiene Piquita, ¿ya? ¿Vos crees que la puedes curar a Pica, Mateo? Yo no tengo la edad ¿Vos no tenés la edad? Yo no soy un doctor de edad Ah, vos no sos un doctor de verdad Ah, ¿y qué crees que le va a recetar el doctor a Pica? ¿Qué crees que va a decir que le demos, Mateo? Vitamina C Vitamina C Bueno, yo solo estoy esperando que no sea nada más que un refrio Así que ya les contamos cómo nos va Fíjate que quiere bien asegurado Eso ¿Quieres tu globo que te dio el doctor, Pica? Sí Toma, papá, dale su globito El globo que te ganaste ¿Por qué? A Mateo Acá está el globo de Mateo, también Pica, aquí adentro te puede sacar tu barbijo Toma, ni No, Demi, no Mi amor, no puedes ni respirar con eso Y nos vamos a... ¿Dónde querés ir? A comprar el helado ¿A dónde voy? Lo que ustedes quieran porque Pica lo hizo muy bien Muy bien Bueno, salimos y no hay COVID Que era lo que me preocupaba Pica tiene... Un refrio común Laríngele, larínjulimilindiquis Algo así Así que bueno Estamos todos bien Ahí tienen sus dos globitos los dos Y aquí los dejamos Porque nos vamos a ir a comer helado con ellos Porque si es que se apretó muy bien Si son nuevos No se olviden de suscribirse Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.